Un chiste tierno de Don Carter Un chiste tierno Chiste tierno Chiste tierno Yo soy más fácil que la tabla de uno Me convencieron al tiro Uno tierno, ¿qué más tierno que los animales? Listo, precioso Oye, van dos curados Pero justo a todos ellos Termino el chiste Pero qué animales eran en el siglo chino Ya verán por dónde están los animales Oye, van dos curaditos Y de repente van pasando por una Casa de puta Y en la puerta de la casa de puta Estaban todas las putitas ahí Tomando sol Día domingo en la tarde Y de repente Uno de los curados Oye, compadre, mire, mire A esa putita se le ven los calzones A ver Sí, mire Tiene calzones negros Son de nylon parece Tienen más hueones Son de terciopelo Son de nylon Son de terciopelo Si yo conozco el terciopelo Si lo he tocado Entonces, haga una apuesta Te apuesto Si es nunca hueón Que es de nylon Ya, si es nunca Yo digo que es terciopelo Cruzan los hueones Donde está La señorita Y la niña está ahí leyendo Con las patas abiertas Ya Y le digo, oye señorita ¿Sabes qué? Con el compadre aquí Hicimos una apuesta Y siento que usted anda con calzones de nylon O con calzones de terciopelo Cagaron los dos porque son las moscas ¡No! ¡Qué! ¡Viva! 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 Pero, pero, pero están los animalitos Las moscas son animales Ahí está la ternura Hay que saber, ver Ok Vamos por acá entonces Condón Edo Caroe ¿Condón? Condón Edo Caroe Bueno, es un tipo Con una disfunción eréctil tremenda Miren Y es para seguir con la línea de No, me acordé del profe Rosa yo No, bueno, se le paraba Pero por nada No, no Entonces el tipo decide ir al médico El médico lo recibe Ve el problema que tiene Y, bueno, decide Resaltarle una caja de diagra ¿Cuánto mate? Una caja de diagra Pues, bueno, no será mucho No será mucho una caja de diagra ¿Cómo voy a, cómo lo voy a bajar después? Tranquilo, para bajarlo Después hay una receta Que llena un vaso con leche Y Métela con esta llave Y ahí se va a empezar a Se va a empezar a calmar Resultarse lo que tenga que ser Se cepilla Quien se tenga que cepillar Y listo Después, vasito con leche Se pasa a comprar la caja con diagra Llega a la casa Justo hay una reunión familiar Se manda la caja de diagra completa Primero parte Llama a la señora Que estaba ahí en la reunión La llamaba a un rincón Se la cepilla ahí mismo en el pasillo Bueno, estaba vuelto loco Y le daba Y le daba No contento con eso Seguió con una tía que había ahí ¿La tía? Sí La tía de la señora No la de él No era un chiste de incesto Estaba con la tía Seguía, seguía Se agarró la nana En la cocina Se agarró la nana No contento con eso Se van de la vecina Se agarró la vecina Se pidió la vecina Se volvió a la reunión familiar Se agarró a unas amigas Que habían ahí Se la llevaba para el pasillo Se la agarró toda El hueón cansado Se va a la cocina Esta hueá se tenía que bajar Agarra un vasito Lo viene con leche Mete la corneta dentro El hueón estaba en eso Y entra la nana A la cocina Y lo ve ahí Con la corneta Metida en el vaso Y dice Puta hueón Arranque Que está recargando Este hueón Bueno la verdad Que la gente Me ve con este lugar Así un poco Desgalvado Que no es lo habitual Que no es lo habitual Pero la verdad Que yo estuve En un coaching En el sur Estuve en un coaching En un coaching Un coaching Un coaching Que es un coaching Una hueá en inglés Que es para Intuir Para intuir Y Una hueá en inglés Para intuir Así Entonces La cuestión es que Llega un mono No un mono Un mono Un tipo A darnos instrucción Acerca de venta Estaba por casualidad Estaba metida Una hueá Como de venta Y entra este compadre Con una pachorra Así increíble Paseándose ¿Sabes lo que es El marketing? El mono ¿Sabes lo que es El marketing? Y el tipo Tenía una impronta Una forma de caminar Ya él Estaba vendiéndose Era increíble Así Miraba y Era una marca Así Vendía todo Y hablaba De que Cada uno de nosotros Éramos unos vendedores En potencia Que éramos unos cazadores Y que cada uno de nosotros Tenía que ser unos cazadores En ese momento Empieza a describir El tema de la casa Y cómo ir En busca De la venta Del comprador Entonces va el tipo Se mete en el cuento Y dice Por ejemplo Un safari ¿Han ido ustedes a un safari? No Ningún güero Ahí hay un safari ¿Quién va a ir a un safari? Yo soy un motor chileo Ningún güero más El cuento Es que Bueno Entonces Ustedes son unos cazadores Hagan cuenta Y todos estábamos empoderados De que éramos unos cazadores Hagan cuenta Que era un rifle Y vas con el rifle Y estás en medio de la selva Y te sale un león Que va por una presa Esa presa tuya No es del león Entonces Va por esa presa Y este güeyón del león Va a agarrar esa presa ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Quién lo miras de lejos? ¿Te recae? ¡No! ¡Atacas al león! Exactamente Y eso es lo que tienes que hacer Vas Apuntas y atacas al león Y en ese momento Que viene el león Te va a atacar ¡Pah! La pistola no funciona ¡Con chateadores! ¡Con chateadores! ¡Bárame! ¿Y tú pensás en eso? ¡Con la concha! ¡Se te muere! ¿Qué hago? Y entonces agarras la escopeta Y le tiras la escopeta Y le empezas a pelear con el león Y el león Y toda esta historia La estaba contando el tipo Y el león viene Y va, te agarra Y que así tú Si te araña ¡Pum! La araña Y se muerta ¡Pum! ¡Pum! Y que hace entonces Te muerdes Lo a mordís ¡Pum! Y le agarras el percozo Y le empezas a morder Lo empezas a morder Y empieza a salir la sangre Cuando lo estáis mordiendo Del cuello En ese momento Y en ese momento Empieza a sonar Sonar el celular del weón Chucha Y estábamos todas así Como que cuando No, no, no No acabé dentro No acabé dentro Igual Ya es como Coito e interrupto Así como Coito e interrupto Y así llevamos Nosotros como ¡Chucha! Ya, un momento Y se va a hablar Chucha Empieza a hablar una weá De otra De que tenía que vender Unos weón No sé qué weá Y nosotros quedamos ahí Chucha Y ¡Ay weón! Y que buena la historia Y el león Y la sangre Y los pelos en la boca Del weón Y qué sé yo Y Y La cuestión es que Vuelve Disculpenme señores Y Perdone ¿En qué estaba yo? No, que los pelos La sangre en la boca Ah, bueno Como estaba la mujer Con la mecha La devuelta Y me la culo Y me la culo No entendí Explícame Estamos pero con todo No, 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 ¿eh?